El botijo era la fórmula popular y barata de enfriar el agua cuando no había electricidad. Paulatinamente cayó en desuso y prácticamente la mayor parte de los que se fabrican se venden como artículo decorativo. Gracias a la iniciativa empresarial Botijo Online, esta muestra de la artesanía del pueblo cordobés de la Rambla se vende en todo el mundo. Siempre comentamos lo poco reconocida que está en redes sociales, en la web y demás, la cerámica de la Rambla. Y de repente se me ocurrió, vamos a intentar vender botijos, qué cosa más absurda. Esta plataforma de venta de botijos de barro tiene una importante vertiente social, ya que participan en ella personas con discapacidad intelectual en todos los procesos de embalaje y envío y en la fabricación de complementos como tapas de crochet, cuyas ventas repercutirán en la asociación a la que pertenecen. Vimos que realmente tenía un potencial social impresionante con el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Ellos tienen derecho a un trabajo y entonces nos están dando una oportunidad para que ellos se realicen. Solo quedan en la Rambla dos artesanos alfareros que sepan hacer botijos blancos, cuyo proceso de fabricación dura 12 días. Álvaro Montaño es uno de ellos y colabora con esta iniciativa empresarial. Un oficio que, en cierto modo, se está perdiendo. Lo que es el proyecto del Botijo Online, pues dijéramos, está resurgiendo lo que es el oficio este y lo que es la utilidad del botijo. Tras la llegada del plástico y las neveras, este ancestral gesto de beber de un humilde recipiente de barro cocido, que parecía condenado a desaparecer, toma una nueva vigencia gracias a la iniciativa Botijo Online. Botijos de la Rambla para el mundo. Botijos de la Rambla para el mundo.